Quisiera debatir también políticamente, señor Campuzano, y hoy, en época de recortes, hacer política es decidir qué se recorta. Y en esto, ustedes, señores de Convergencia y Unión, ya se han retratado, porque realmente están dejando Cataluña hecho un erial. Ese es su ejemplo. En Cataluña, señor Campuzano, según la Cruz Roja, se plantea un desafío humanitario sin precedentes, solo comparable al de la posguerra. Uno de cada cinco personas es pobre. Las personas mayores de 65 años y las menores de 16 tienen una tasa de riesgo de pobreza del 25%. Cuatro de cada diez familias monoparentales y seis de cada diez de las numerosas son pobres. Tienen ustedes 585.000 parados. Cada día se llevan a cabo 21 desahucios. 37.000 catalanes no tienen vivienda o habitan en alojamientos inadecuados. Y más de 3.500 personas viven directamente en la calle, señores de Convergencia y Unión. El 40% de los jóvenes están en paro. El fracaso escolar se sitúa en el 30%. ¿Y qué hacen ustedes ante esta situación? Nada, señor Campuzano. Abandonan el Gobierno y agitan la bandera. Eso y elaboran, además, declaraciones de intenciones como la que acaban de hacer ustedes en el programa electoral, en el que, por cierto, no citan la palabra independencia, pero citan cosas todavía más fantasiosas, como que aumentarán en un 5% la esperanza de vida, que subirán en cinco puntos la tasa de supervivencia del cáncer, que reducirán en un 50% el número de muertos por accidentes de tráfico, o que tendrán una tasa de paro comparable, equivalente a la media de la Unión Europea. Esas son palabras vacías, señor Campuzano. La realidad es que ustedes derrochan recursos públicos y están salpicados por multitud de casos de corrupción, mientras recortan derechos y ayudas. ¿Con qué legitimidad, señor Campuzano, vienen a pedir hoy aquí lo que traen? ¿Por qué ese doble juego de querer abandonar el Estado por un lado y seguir queriendo legislar en él? Señor Campuzano, nosotros echamos en falta un auténtico liderazgo. Un auténtico liderazgo que viene dado por el ejemplo. El señor Campuzano expresa hoy aquí su preocupación, pero el ejemplo, los hechos que ustedes están demostrando son deplorables, porque les voy a poner varios ejemplos. Ustedes gastan más de mil millones al año en diputaciones y 630 en consejos comarcales, que son estructuras duplicadas, 159 en políticas lingüísticas, 388 millones en la televisión catalana, 49 en la radio de Cataluña, 35 millones en acción exterior, en embajadas, en delegaciones comerciales, en selecciones deportivas, en dotar de recursos o cosas tan absurdas como la selección catalana de dardos, en miles de informes, algunos tan absurdos como el encargado a una agencia de detectives para estudiar la avellana. Se gastan en los órganos de supervisión audiovisual un dineral y pagan a sus consejeros sueldos de más de 100.000 euros. Su presidente, el señor Mas, que por cierto cobra más que el señor Rajoy, anuncia de aquí a final de año que dará 2,5 millones más a la prensa catalana. Acaban de anunciar una ayuda de 1,5 millones a la organización cultural independentista Omnium. En fin, la pregunta, señor Campuzano, no es si no hay o no recursos, señores de Convergencia y Unión. La pregunta es qué criterios usan ustedes para destinar esos recursos que sí que hay. Y la respuesta es muy clara, señores de Convergencia y Unión. Ustedes sacrifican derechos y prestaciones sociales por identidad. Señor diputado, tiene usted que terminar. Acabo, señor presidente. Por políticas identitarias que les hagan avanzar en su proyecto secesionista, confundiendo además deliberadamente a Convergencia y Unión con Cataluña. No quiero terminar sin recordar también la responsabilidad que tiene el Partido Popular, que apoya unos presupuestos como los que yo acabo de citar en el Parlamento de Cataluña, que apoya estructuras como TV3, que apoya junto a Convergencia y Unión la Diputación de Barcelona. Mire, señores de Convergencia y Unión, para terminar, es posible que consiguen con todos estos medios desviar la atención de parte de la ciudadanía, allí y aquí. Que con esto no se hable de su incapacidad, de su derroche, de su corrupción, del 3%, del Palau, etc. Mire, diputado, tiene usted que acabar ya. Acabo, de cómo están acabando con la sanidad o la educación pública y no digamos ya con el tejido asociativo que usted dice hoy aquí defender. Pero UPEID estará allí y aquí para recordarlo, porque a pesar de lo que ustedes pretenden, somos diputados, somos españoles y, por tanto, nada de lo catalán nos es ajeno. Gracias, señor Campuzano.